Y en este día, presidirá la Santa Misa el Padre Cayo, lo acompaña el diácono Edwin González. El canto de entrada es el número 680, 680, cantando la alegría de vivir. Nos ponemos de pie hermanos, con mucha alegría, vamos a alabar a nuestro Dios. Disculpe hermano, antes de, se pueden sentar porque hoy tenemos las primeras comuniones y tenemos una entrada especial para los niños que van a estar haciendo su primera comunión. Y ya después de que entren ellos, vamos a empezar nuestra misa con la canción de entrada. Amén. 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 Señor Dios Todopoderoso, escucha las oraciones de tu pueblo, ahora que recordamos la acción maravillosa de nuestra creación y la maravilla aún más grande de nuestra redención. Dígnete bendecir esta agua, la creaste para hacer fecunda la tierra y para favorecer nuestros cuerpos con el frescor y la limpieza. La hiciste también instrumento de misericordia al librar a tu pueblo de la esclavitud y al apagar con ella su sed en el desierto. Por los profetas la revelaste como signo de la nueva alianza que quisiste sellar con los hombres. Y cuando Cristo descendió a ella en el Jordán, renovaste nuestra naturaleza pecadora. Que esta agua, Señor, avive en nosotros el recuerdo de nuestro bautismo y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos bautizados en la Pascua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Ustedes sacarán agua con la alegría de las vertientes de salvación. Ustedes sanarán agua de las vertientes de esa nación Crean cómo es Él, Él es Dios que me salva Me siento seguro y sin miedo Pues el Señor es mi fuerza y mi canción Él es mi salvación Ustedes sanarán agua con la alegría de las vertientes de esa nación Ustedes sanarán agua de las vertientes de esa nación Le doy gracias al Señor, victor en su nombre Umbigan entre los pueblos sus hazañas Repitan que su nombre es sublime Ustedes sanarán agua con la alegría de las vertientes de esa nación Ustedes sanarán agua con la alegría de las vertientes de esa nación Canten al Señor Porque ha hecho maravillas Que toda la tierra debe conocer Griten de contento y de alegría Habitantes de Señor Ustedes sanarán agua con la alegría de las vertientes de esa nación Ustedes sanarán agua con la alegría de las vertientes de esa nación Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado Y por la celebración de esta Eucaristía Nos haga dignos de participar del banquete de su reino Por los siglos de los siglos Amén Amén La iglesia de Jesucristo 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 Dios todopoderoso y eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso Pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días Pablo y Bernabé fieles a la iglesia de Jesucristo La iglesia de Jesucristo Al enterarse de los hechos de Jesucristo La iglesia de Jesucristo La iglesia de Jesucristo Somos su pueblo de los hechos de Jesucristo Somos su pueblo de ovejas de su rebaño La iglesia de Jesucristo Somos su pueblo de Jesucristo La iglesia de Jesucristo La iglesia de Jesucristo Somos su pueblo de Jesucristo Somos su pueblo de Jesucristo Somos su pueblo de Jesucristo La iglesia de Jesucristo La iglesia de Jesucristo Somos su pueblo de Jesucristo La iglesia 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 de Jesucristo Hay unas palabras, pues para mí sorprendientes se puede decir en el Evangelio de hoy, inesperadas, pero importantísimas porque nos ayudan a profundizar nuestro entendimiento de lo que es la oración, que es el corazón de la vida de los cristianos, es la oración. Yo me acuerdo cuando después, yo tenía como más o menos 18 años que tuve una conversión y yo empecé a orar todos los días. Y yo perdí mucho tiempo buscando el método perfecto, la manera perfecta de hacerlo. Yo quería como una fórmula, que alguien me dijera, ok, primero haces eso y después esto, y si haces uno, dos, tres, ya vas a tener una vida de oración maravillosa, una relación con Dios bien profunda y todo eso. Pero realmente no hay, porque nuestra amistad con Dios es como cualquier amistad. No puedes decir a alguien, ok, aquí está, ya ha escrito todo lo que voy a decir a mi amigo, si vamos a salir a tomar un café o algo. O sea, las amistades no son así. Yo perdí mucho tiempo, pues confundido. Y para mí siempre es importante recordarme cuál es lo más central de la oración, para no andar perdiendo tiempo en cosas que realmente no me ayudan. Lo que escuchamos en el Evangelio de hoy, las palabras de Jesús. Si no las leemos con mucha atención, esas palabras, lo que uno podría escuchar es eso. Mis ovejas escuchan mi voz y me conocen y ellas me siguen. Y tiene sentido, ¿verdad? Al escuchar mi voz, me conocen y me siguen. Pero Jesús dice algo diferente. Dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco a ellas. Y ellas me siguen. Yo las conozco a ellas. Entonces, para nosotros, antes de conocer al Señor, antes de orar, antes de tratar de tener amistad con Él, Él ya nos conoce profundamente, íntimamente y nos ama. La oración siempre es una respuesta al amor que Dios ya nos tiene. Es una respuesta a lo que Él ya ha hecho. A revelarse a nosotros, a morir por nosotros. Todo lo que podemos hacer es responder a su amor. El Catecismo dice, en unas palabras bien bonitas, es su definición de la oración en el Catecismo. Dice que la oración es una respuesta de fe a la promesa gratuita de salvación y respuesta de amor a la sed del Hijo único. Respuesta de amor a la sed del Hijo único. La sed que el Hijo tiene de nosotros, de salvarnos, de que nosotros estemos con Él por toda la eternidad. Nuestra oración es una respuesta a este deseo de Dios, que lo conozcamos. Entonces, nuestra relación con Dios es como cualquier otro. Si quiero tener amistad con alguien o plática con alguien, pues primero tengo que reconocer que hay alguien ahí, enfrente de mí, con quien puedo comunicar. Y cuando nosotros empezamos a orar, hacemos lo mismo. Empezamos reconociendo que ya está presente Dios, que ya me ama, que ya me está viendo con ojos de amor. Lo que dice San Ignacio de Loyala, su recomendación, dice que al empezar a orar, a empezar un tiempo de oración, dice que debemos de pasar como 30 segundos simplemente reconociendo cómo Dios nos está viendo. Cómo Dios nos está viendo, que Él está presente, que nos está viendo con ojos de amor. Y al reconocer su amor que nos tiene, podemos empezar a responder. Podemos empezar a buscar a quien ya sabemos por la fe está presente con nosotros. El libro del cantar de los cantares explica eso en unas palabras bien bonitas. Dice, Por las noches he buscado al que ama mi alma. Lo busqué, pero no lo hallé. Buscaré al que ama mi alma. Y cuando hallé al que ama mi alma, lo agarré y no lo quise soltar. Cuando reconocemos el amor que Dios nos tiene, enfocamos en eso, lo buscamos y no lo soltamos. ¿Verdad? Ya cuando estamos atentos a Él, a su presencia, a su amor, no perdemos esa atención, no lo soltamos. Nuestra parte, nuestra parte activa en la oración, es simplemente tener nuestra atención fija en Él. Porque Dios nos ha dado muchas maneras de acercarnos a Él. Ya, como dije, ya está presente de muchas maneras. Ya nos habla de muchas maneras. Más que nada en las Escrituras. Y yo creo que siempre es la mejor manera de empezar en la oración, es leer las Escrituras. Pero también Dios nos habla en lo que está pasando alrededor de nosotros, en los eventos de la vida diaria. En los deseos y los pensamientos que tenemos en nuestros corazones. En la belleza del mundo creado. En todo eso Dios nos está hablando y nos está diciendo, hey, acuérdate, aquí estoy, siempre presente, esperando que me busques. Esperando que respondas a mi amor. Todo lo que podemos hacer es tener nuestra atención en Él. Y como cualquier otra amistad, no podemos controlar o cambiar lo que Dios nos va a decir en la oración. No podemos buscar cierta experiencia o sentimiento. No podemos controlar lo que pasa. Depende de Dios. Nosotros simplemente nos ponemos en su presencia con nuestra atención en Él. El consejo mejor que yo he recibido acerca de la oración, y siempre pienso eso porque yo tengo el problema de que siempre hago las cosas más complicadas que realmente son. Pienso demasiado a veces. Pero las palabras que siempre me regresan a lo central, vienen del obispo Fulton Sheen, que es de aquí en los Estados Unidos y ahora está en el proceso de canonización. Pero eso es lo que dice acerca de la oración, lo que debemos de hacer. Dice, lea las Escrituras hasta que te llegue un pensamiento, cierra la Biblia y platica con el Señor acerca de eso. Es así de sencillo, simplemente leer su palabra y cuando su palabra, como que cuando nace un pensamiento, un deseo en nosotros al leer su palabra, empezamos a platicar con Él. Y eso es todo. Hablar, escuchar, pero recordando que Dios siempre está presente y siempre nos está amando. Especialmente para los niños que hoy van a recibir su primera comunión, es un momento hermoso de encuentro con Jesús. Y es una de las maneras por las cuales Jesús nos habla. Y al recibir su cuerpo y su sangre, al recibir su presencia de amor en sus cuerpos en este día, te está hablando, te está diciendo, te amo, te amo. Y está invitando a ustedes una respuesta, en sus propias palabras, pero una respuesta de amor. Dios los ha amado primero. Y quiere que también ustedes, que todos nosotros, lo amemos. Pedimos que Él nos ayude a conocer, reconocer su voz más claramente. Y al conocerlo, que también Él nos dé la gracia siempre estar unidos a Él. Voy a invitar a los que van a recibir su primera comunión, ponerse de pie en este momento. El día de su bautismo, estos niños recibieron la luz de Cristo. Y ahora van a prender esas velas. Como recuerdo, es de luz. Y junto con ellos, todos nosotros vamos a tener la oportunidad de renovar las promesas de nuestro bautismo que nuestros padres y padrinos hicieron por nosotros en este día. Entonces, si todos se pueden poner de pie para renovar esas promesas bautismales. ¿Renuncian ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? ¿Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado? ¿Creen ustedes en Dios, padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Ahora muchachos pueden apagar sus velas y vamos a ofrecer nuestras peticiones al Señor. Por toda la Iglesia, para que podamos dar testimonio y encarnar el amor de Dios por todas las personas en todas partes del mundo y en cualquier circunstancia, oremos al Señor. Por el crecimiento de la tolerancia en nuestra nación y en nuestro mundo, y por el compromiso de apoyar todo esfuerzo que promueve la comprensión y el respeto por aquellos que son considerados diferentes, oremos al Señor. Por la honestidad y la humildad de evaluar nuestros prejuicios, sin importar cuán sútiles sean, por el valor de curar las heridas que nuestros prejuicios han causado o intensificado, y por la voluntad de desafiar a aquellos que denigran a otros, oremos al Señor. Por las mujeres que nos han alimentado, amado o criado, por las mujeres que cuidan de otros en situaciones imposibles, o cuyo cuidado no se reconoce, oremos al Señor. Por aquellos que encuentran doloroso el día de las madres, aquellos que lloran la pérdida de hijos o madres, y por aquellos cuyas relaciones con su madre fueron difíciles, oremos al Señor. Padre, te damos gracias por habernos amado primero, y te pedimos que nos ayudes a amar a todos como tú nos has amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. El canto para la preparación de las ofrendas se encuentra en la página número setecientos setenta y siete, setecientos setenta y siete, eran cien ovejas. Haciendo becas, naces sobre el malo, Cien ovejas. Corazen becas, naces sobre el malo, Cien ovejas. Llegó muy tarde, al cantar las olas, Te levantaba una, te levantaba una y triste lloró. Dios comenta nueve, que vuelve a la prisión, y por las montañas, a buscar la fuerza. Dios comenta nueve, que vuelve a la prisión, y por las montañas, a buscar la fuerza. Dios comenta nueve, que vuelve a la prisión, y por las montañas, a buscar la fuerza. Dios comenta nueve, que vuelve a la prisión, y por las montañas, a buscar la fuerza. Dios comenta nueve, que vuelve a la prisión, y por las montañas, a buscar la fuerza. Dios comenta nueve, que vuelve a la prisión, y por las montañas, a buscar la fuerza. Dios comenta nueve, que vuelve a la prisión, y por las montañas, a buscar la fuerza. Dios comenta nueve, que vuelve a la prisión, y por las montañas, a buscar la fuerza. Dios comenta nueve, que vuelve a la prisión, y por las montañas, a buscar la fuerza. Dios comenta nueve, que vuelve a la prisión, y por las montañas, a buscar la fuerza. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oración de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cales. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Oh, that is your resurrection until you come again, until you come again. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Sales y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo David, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu amor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad a la tierra de la nación. Háganos, oh Dios Padre, cada día, perdóname tus ofensas, continuemos a los que nos esperamos a los que nos ofrecen. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos tu amor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concélele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su Espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Dense fraternalmente el saludo de los siglos 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 de ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Amén. 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 Digo al Señor, en todo momento su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegran. Poseen y vean, que bueno es el Señor. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Luzen y vean, que bueno es el Señor. Luzen y vean, que bueno es el Señor. Miren al Señor y quedarán radientes, no asomarán en sus caras la vergüenza. Si el afligido invoca al Señor, lo escuchará y lo salva de sus angustias. Luzen y vean, que bueno es el Señor. Luzen y vean, que bueno es el Señor. El ángel del Señor, protege y salva a los que honran y temen al Señor. Luzen y vean, que bueno es el 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 Señor. Amén. 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 Busquen y vean qué bueno es el Señor. Miren al Señor y quedan radientes, no asomarán sus caras la vergüenza. Si el afligido invoca al Señor Lo escuchará y lo salva de sus angustias Gusten y vean que vuelva a ser el Señor Gusten y vean que vuelva a ser el Señor El ángel del Señor protege y salva a los que honran y temen al Señor Gusten y vean que bueno es el Señor Dicho a quien que se acoge a Dios Gusten y vean que vuelva a ser el Señor Gusten y vean que vuelva a ser el Señor Gusten y vean que vuelva a ser el Señor Gracias 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 Oremos Buen Pastor Como hablamos el domingo pasado Hoy tenemos la oportunidad de hacer un compromiso para la campaña de servicios católicos para apoyar los ministerios de la diócesis ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos el video el domingo pasado? Ahorita los Ushers van a pasar con las canastas para tomar una segunda colecta Pero no de dinero Pero no de dinero sino de las tarjetas que están ahí en las bancas Si recibieron una tarjeta en el correo en esta semana y ya lo llenaron que bueno Si no tenían tiempo de llenarlo Si no tenían tiempo de llenarlo Ahí están varias tarjetas en las bancas Lo pueden llenar y poner en la canasta ahorita que lo pasen los Ushers O también si quieren más tiempo para pensar o orar como familia Como van a hacer Este también lo pueden poner en la colecta el domingo siguiente Entonces ahorita si pueden llenar estas En un momento los Ushers van a pasar con las canastas Unos anuncios Primero tenemos el siguiente sábado Nosotros aquí en la parroquia hemos como desarrollado O sea tenemos poquito rivalidad con otra iglesia San Francisco Javier en Grand Rapids Y vamos a jugar los jóvenes de nuestra parroquia Jugar un juego de fútbol contra ellos Va a ser el sábado siguiente a las 4 de la tarde Ojalá que si puedan venir a apoyar a nuestro equipo A la victoria ojalá Ahí vamos a estar Va a ser en Corpus Christi en la escuela Corpus Christi El sábado a las 4 de la tarde O si quieren jugar jóvenes pueden hablar conmigo Si quieren más información o conmigo También hemos hablado antes Pero quiero anunciar bien que vamos a tener un retiro El retiro de encuentro matrimonial El retiro de encuentro matrimonial Va a ser en junio El 14, 15 y 16 de junio Viernes, sábado y domingo Aquí en Holland También en la escuela en Corpus Christi Es la primera vez que lo hacemos aquí Y yo sé que para muchos es difícil Normalmente lo hacen los retiros en Kalamazoo O en Grand Rapids O en otros lugares Pero esta primera vez que lo hacemos aquí Así que aprovechen Si quieren como dar un poquito más vida a su matrimonio Aquí está tu oportunidad Si han pensado en casarse por la iglesia Recibir el sacramento del matrimonio Y solo están casados por recibir ahorita O están juntos Aprovechen de esta oportunidad Recibir esa formación Es un retiro muy bonito Ojalá que muchos lo puedan vivir Va a ser como dije Junio 14, 15 y 16 Unas personas van a estar ahí en el atrio Con más información Yo sé que la familia Rangel está aquí Y creo que más parejas también Pues para aprovechar de esa oportunidad También queremos dar una bendición especial A nuestros niños Que hoy recibieron al Señor por primera vez Entonces los primeros comunicantes Si pueden venir al frente Para recibir una bendición Los ponemos todos de pie Para orar por esos chicos Señor Jesús Señor Jesús Tenemos gracias Por esos niños que hoy te han recibido en la Eucaristía por primera vez Te pido que siempre los acompañes en sus vidas Que tú seas su fuerza por el camino Su alimento Que sea su vida Señor Pedimos que mandes sus ángeles delante de ellos Para siempre protegerlos Y que siempre los tengas bajo tu cuidado Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén Muchas felicidades Muchas felicidades En los Estados Unidos En los Estados Unidos Yo me imagino que unos también lo celebraron el viernes también Pero pues las mamás merecen dos días de celebración Entonces también vamos a darles hoy una bendición Así que si está presente tu mamá o una mamá cerca de ti Pueden extender la mano para orar por ella Oremos Dios de amor Como una madre da vida y sustento a sus hijos Así tú cuidas a tu iglesia Bendice a estas mujeres Para que sean fortalecidas como madres cristianas Que el ejemplo de su fe y amor brille Concede que nosotros, sus hijos e hijas Puedan orarlas siempre con un espíritu de profundo respeto Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 De Pascua, Jesús el buen pastor. Y Jesús ha querido dejar en su pueblo presbíteros. Pidámosle al Señor que colme de bendiciones a Padre Charlie y a Padre Cayo, para que ellos también, que son nuestros pastores, sean esos buenos pastores que guían a su pueblo hacia las moradas celestiales en el cielo. Así que, yo sé que Padre Charlie no está, pero en nombre de todos y cada uno de ustedes, vamos a darle un fuerte aplauso a Padre Charlie y a Padre Cayo. Y sobre todo, sobre todo y lo más principal, no dejen de orar por ellos. No dejemos de orar por nuestros sacerdotes. Sin ellos, no podemos recibir el cuerpo y la sangre de Jesús. No podemos alimentar nuestra arma. Así que, no dejemos de orar por ellos, porque ellos necesitan mucha oración, igual que cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. Gracias. Y orar por nuestros diáconos también. Y más que nada, que haya más vocaciones al sacerdocio, al diaconado, a la vida consagrada, para servir a nuestra iglesia. Si hay mucha necesidad. Así que, seguimos en oración por todos los jóvenes también. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. El canto para terminar la Santa Misa se encuentra en la página número 502. 502. Alabaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!